Ahora, comenzamos en Nicaragua, donde el consorcio Panorama Electoral ha ratificado que no hay garantía de que los comicios del próximo 5 de noviembre sean justos y limpios. En su segundo boletín, la organización Panorama Electoral revela una lista de anomalías que, según ellos, afectan el desarrollo y la transparencia de las elecciones regionales en Nicaragua, como por ejemplo que la administración electoral está en manos del partido de gobierno, que lidera desde los centros de votación hasta las mesas. También Panorama Electoral denuncia el uso discrecional de recursos públicos, como la manipulación de bienes e instituciones del Estado a favor del partido de gobierno. La ciudadanía está teniendo acceso a información diversa que le puede permitir tomar una decisión más oportuna. Si se dice que el proceso está plagado de mucho quicio, cada ciudadano o cada ciudadana puede hacerse la pregunta si vale la pena o no participar en este proceso, que no nos da garantía de que el escrutinio vaya a ser realmente transparente y limpio. Panorama Electoral tiene documentado cómo se han ejecutado operativos de cedulación irregular amenazando la integridad del registro de votantes. En esta última etapa prácticamente del proceso electoral, lo cual en realidad no brinda garantía, porque aunque nosotras quisiéramos confiar, tener la expectativa, lo que nosotras como organizaciones de sociedad civil le pedimos a la Organización de Estados Americanos es que sea realmente una, no un acompañamiento, sino una observación a profundidad, que pudiera ver los vicios que tiene el proceso. El Consorcio Panorama Electoral confirma en este segundo boletín la falta de garantías para las elecciones municipales, precisando irregularidades como estas en la administración electoral. Concluye indicando que con todo este panorama de vicios, las elecciones municipales en Nicaragua están en riesgo por no ofrecer garantía de respeto al elector.